He tratado de sumar las voluntades y de verdad lo he dicho y se lo externeé al secretario de gobierno de Guanajuato que mi reconocimiento a usted, a los concedarios que estuvieron en la mesa de trabajo espero que no podemos una contingencia ahorita como está la problemática de salud secretario dejar a seis proximidades sin paso rápido van a tener que dar las vueltas al cuchillo por eso le comento, igual para no despejar las personas, no es una forma ahorita de retirar generar una mesa de diálogo y ver las medidas que se tienen que tener en la coordinación con ustedes sin problema, igual mañana mismo, mañana nos sentamos, donde usted me diga para igual, con el mismo equipo operativo que tenemos nosotros como municipio que ustedes generen esa mesa de diálogo y tomar movidas y que nos ayuden a los dos municipios yo les he establecido desde que tuvimos el consejo ciudadano, la zona metropolitana son ocho puentes que nos están uniendo son ocho puentes que nos están uniendo y no van a ser dos montones de tierra lo que nos separe un comercio y un tránsito y una hermandad entre dos municipios que siempre han estado trabajando de la mano así es, nosotros prometimos de haber dado esa idea, pero estuvimos platicando ya que generamos la mesa de trabajo el miércoles aquí en la presencia municipal y que llegamos a ese acuerdo justamente con la razón con ustedes de cerrar tanto los dos puentes y igual que nosotros pusimos el túnel o sea, el deseador justamente pues en medida de estas que nos están impusiendo un hierro federal en el estado y yo encantado de estar y sumando esfuerzos o sea, es una problemática a nivel mundial y que tenemos que trabajar coordinado los gobiernos a nosotros nos toca hacer la operatividad y evitar mayores contagios de manera de tapar un acceso para una situación de contingencia pues imagínense por donde van a pasar yo entiendo y agradezco el tiempo, el espacio que se dé el secretario que se lo dio desde el sábado y mi reconocimiento a ustedes y a todo su equipo operativo pero creo que cuando se platican las cosas se llegan a consensos no de manera unilateral y yo mañana espero su llamada y con todo gusto Gracias, entonces, ahorita iba a tener una máquina ya la gente pues nos permite, sí, nosotros, la gente que se encargue y que tome en cuenta de la gente previa porque aquí también tenemos gente que están trabajando en unidades de salud y no podemos salir de aquí si no tenemos un acceso y que también se nos dé encuesta a los encargados de cada una de las cosas Gracias, gracias, gracias Gracias, presidente, gracias Gracias, gracias Ya lo vamos a abrir Gracias, presidente ¿Y por qué tomar estas medidas de bloquear siendo que el bloqueo de un puente no elimina los riesgos de contagio? No es una determinación arbitraria como bien lo habíamos comentado habíamos estado en prácticas desde el pasado miércoles todo el equipo operativo el presidente municipal, secretario de Ayuntamiento de aquí de la Unidad y su equipo operativo en el caso nuestro acudió en representación del presidente municipal y de toda la parte operativa de nuestro municipio justamente para tomar medidas la primera medida que tomamos en coordinación fue lo del cierre de los puentes Guanajuato y el Rogelio García que está allá por el panteón de Santa en un trabajo coordinado también se quedó abierta la puza de cerrar otros puentes entre ellos este y lo íbamos a tomar en consideración desde luego por el pronóstico que había ya de la situación de pandemia aquí en La Piedad y en consejo se tomó esta determinación que nosotros estamos reconsiderando como ustedes lo acaban de apreciar justamente para seguir tomando medidas lo estamos recibiendo que queda abierta la viabilidad y vamos a seguir platicando con el presidente municipal somos municipios vecinos y tenemos que estar en coordinación el presidente municipal de Pénjamo ¿por qué no se ha movido hacia esta zona? ¿hacia este lugar de Santa Ana? ¿han tenido otros problemas? ¿ha habido otras situaciones también de riesgo para la población de Santa Ana? como en el caso de...